... Queridos hermanos, vamos a celebrar la Santa Misa en lengua española, aquí en el corazón del Santuario de Fátima, en lugar de las apariciones de Nuestra Señora. El Santuario avisa la presencia de jóvenes de San Juan Bautista de la Salle, de la diócesis de Asidonia Jerez de España, y también vamos a ofrecer la misa por ellos y por las intenciones de cada uno de ustedes, los hermanos que siguen la celebración por los medios digitales. Pedimos a la Santísima Virgen, hoy que estamos celebrando la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán, vamos a pedirle a la Virgen por la Iglesia, por la paz en el mundo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos vosotros. El Señor Jesús que nos invita a la mesa de la Palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Oh Dios, que preparas una morada eterna a Tu Majestad con piedras vivas y elegidas. Multiplica en Tu Iglesia el Espíritu de gracia que le has dado, de modo que Tu pueblo fiel crezca siempre para la edificación de la Jerusalén del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura. Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días, el ángel me hizo volver a la entrada del Templo del Señor. De debajo del umbral del templo corría agua hacia este. El templo miraba al este. El agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Me hizo salir por el pórtico septentrional y me llevó por fuera hasta el pórtico exterior que mira al este. El agua corría por el lado derecho. Me dijo, Estas aguas fluyen hacia la zona oriental, descienden hacia la estepa y desembocan en el mar de la sal. Cuando hayan entrado en él, sus aguas serán saneadas. Todo ser viviente que se agita allí donde desemboque la corriente tendrá vida y habrá peces en abundancia. Porque apenas estas aguas hayan llegado hasta allí, habrán saneado el mar y habrá vida allí donde llegue el torrente. En ambas riberas del torrente crecerá toda clase de árboles frutales. No se marchitarán sus hojas ni se acabarán sus frutos. Darán nuevos frutos cada mes. Porque las aguas del torrente fluyen del santuario. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Palabra de Dios. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Salmo responsorial. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Alegran la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila Dios la socorre al despuntar la aurora. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. El Señor del universo está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Venida a ver las obras del Señor, las maravillas que hacen la tierra. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios. Dios, el Altísimo consagra su morada. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Se acercaba la pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo, quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito, el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron, ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Los judíos replicaron, 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos en esta noche aquí en la capelina celebrando la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Brevemente quiero hacer una reseña de lo que estamos celebrando y después la vinculación que tiene esta celebración con Fátima, con el mensaje de Fátima. Ustedes saben que la Iglesia sufrió en la época del Imperio Romano diez persecuciones y esas persecuciones originaron una enorme cantidad de mártires. La Iglesia no podía celebrar su culto, la Santa Misa en forma pública y entonces se celebraba en las catacumbas que eran una especie de cementerios subterráneos y eso fue durante tres siglos hasta que el emperador Constantino él declara el Edicto de Milán en el año 313 y les concede a los cristianos la paz, los libra de las persecuciones y la Iglesia por primera vez puede empezar a celebrar la misa, la Eucaristía, su culto, bautismos, ceremonias fuera de las catacumbas en lo que nosotros llamamos las iglesias este templo material. El emperador Constantino dedica especialmente la iglesia, la primera iglesia de Roma a San Juan, San Juan de Letrán en el Laterano y esa iglesia es la sede del obispo de Roma. ¿Quién es el obispo de Roma el Santo Padre? Y entonces esta celebración que es universal de toda la iglesia católica quiere hacernos ver la realidad de la iglesia. La iglesia cuando hablamos de iglesia no solamente nos referimos nosotros a los templos materiales, una iglesia que tiene una gran importancia recibe un título especial de basílica y así tenemos aquí dos basílicas la basílica del Rosario la basílica de la Santísima Trinidad y este pequeño recinto la capelina donde se apareció Nuestra Señora aquí nosotros en Fátima. Pero cada uno de nosotros cada uno tiene su parroquia cada uno tiene su catedral de origen y nos referimos a la iglesia en primer lugar a ese templo material. Yo voy a la iglesia voy a ir a la iglesia nos referimos coloquialmente a este templo material. También nos referimos a la iglesia cuando hablamos de la iglesia dice la gente como institución lógicamente la iglesia formada por todos nosotros necesita temporalmente una organización y nos referimos a la iglesia a veces cuando hablamos a esa organización. Pero el sentido de la iglesia queridos hermanos lo dice el Evangelio de hoy tiene un sentido más profundo cuando Jesús habla del templo de Jerusalén él dice destruir este templo y en tres días lo redificaré dice el Evangelista estaba hablando de su propio cuerpo en Cristo habita la plenitud de la divinidad y todos nosotros el cuerpo místico de Cristo somos las piedras vivas que construimos este templo en donde habita la divinidad entonces queridos hermanos al hablar de iglesia estamos hablando de todos nosotros todo el conjunto de los bautizados todos los que creemos en Cristo la iglesia que tiene tres estamentos nosotros se denomina también iglesia militante lo que estamos luchando la iglesia purgante la que se purifica hemos celebrado el día de los difuntos y la iglesia gloriosa que son todos los hermanos que ya están en la gloria de Dios toda esa inmensa multitud de hermanos formamos la iglesia de Cristo en donde habita en donde habita Dios por eso pidamos a la Santísima Virgen aquí en esta celebración tener una concepción más amplia de este misterio de la iglesia en donde cada uno de nosotros tiene una función tiene una vocación construye este templo de Dios y cuál es la vinculación con Fátima Fátima lógicamente estamos en el tercer milenio Fátima ocupa una pequeña parte de esta historia de la iglesia 1917 las apariciones de la Virgen pero ya desde el comienzo Fátima pone en el centro la Eucaristía que es el centro de la vida de la iglesia con el ángel de Portugal la iglesia Fátima pone en el centro la visión del Santo Padre que tienen los pastorcitos en la visión de Julio el Santo Padre el gran deseo que tenían los niños de ver al Santo Padre dice Jacinta quien me diera que el Santo Padre viniera aquí a la cova de Iría y va pasando el tiempo Portugal se consagra que es el pedido de la Virgen también la consagración a su corazón inmaculado Portugal se consagra en 1931 primera consagración de las 10 que hizo Portugal al corazón de María y empezó una vinculación muy grande con la iglesia muy grande con el Santo Padre a tal punto que el Papa Pablo VI San Pablo VI peregrina el primer Papa que peregrina aquí ya había hecho una locución radiofónica Pio XII pero el primero que peregrina acá que pone los pies aquí en el santuario es San Pablo VI y San Pablo VI cuando culmina el concilio Vaticano II quiere consagrar los frutos del concilio y quiere y le da a la Virgen de Fátima y le da un título a la Virgen que hasta ese momento no lo había recibido que es madre de la iglesia madre del cuerpo del cuerpo místico de Cristo madre de todos nosotros y la historia continúa y la vinculación de los papas continúan aquí con Fátima y así tenemos la visita después de de Juan Pablo I pero como cardenal después fue elegido como papa después tenemos a Juan Pablo II después tenemos al Papa Benedicto después tenemos el Papa Francisco que ha visitado recientemente para la Jornada Mundial de la Juventud el Santuario de Fátima y cuántos santos contemporáneos nuestros han pasado por aquí estoy recordando a la madre Teresa de Calcuta a Carlos Acutis tantos santos tantos santos fundadores que es como que el corazón de la iglesia latiera aquí de una forma especial en el Santuario de Fátima y entonces hermanos queridos todos nosotros que estamos aquí por la providencia de Dios que nos queremos comprometer con la consagración a María que queremos vivir el mensaje de Fátima tenemos que experimentar en nosotros este amor profundo por la iglesia la iglesia no sólo es la administración burocrática de una institución como les decía la iglesia no sólo son estos magníficos templos materiales la iglesia es mucho más es el misterio de Cristo hermanos queridos y cómo no vamos a amar a Cristo quien ama a Cristo ama a la iglesia somos hijos de la iglesia cuando uno piensa en la iglesia yo pienso en mí yo recibí el catecismo aprendí a conocer a Dios lógicamente por mi familia también pero aprendí a conocer a Dios recibí mi bautismo como hijo que me hizo hijo de Dios recibí la comunión recibí el santo crisma la confirmación y es más Dios tuvo tanta misericordia que me llamó al sacerdocio y cuando uno quiere recibir los sacramentos la paz que da cuando uno va a confesarse los buenos consejos de los sacerdotes santos tantos sacerdotes y hermanos en el ministerio que están esparcidos por todo el mundo en condiciones totalmente desfavorables trabajando día y noche evangelizando la iglesia que ha instituido hospitales leproserías comedores la iglesia que se ocupa cuando nadie se quiere ocupar de una situación la iglesia que siempre está mediando por la paz todo eso es la iglesia todos los santos que Dios ha dado a la iglesia hermanos como no amar a la iglesia lógicamente que la iglesia tiene un enemigo como la tuvo Cristo que es el demonio quien más ha hablado miren quien más ha hablado de la existencia del diablo es el Papa Francisco y el demonio trata de de manchar a la iglesia trata de perseguir a la iglesia tanta iglesia perseguida en tantos pueblos la iglesia también es pecadora es verdad también tiene sus hijos que la lastiman pero no es yo no me tengo que detener ahí yo tengo que rezar por la purificación de la iglesia la iglesia en cada época necesita convertirse la iglesia en cada momento necesita purificación la iglesia somos todos nosotros por eso hay que pedirle a la Santísima Virgen ese amor y que nos evite convertirnos también nosotros en perseguir a la iglesia ya tiene demasiados enemigos la iglesia para que yo sea uno más cuál es mi aporte a este momento de la iglesia la oración la conversión el apostolado tener paz hay gente que se desespera de un lado y del otro hermanos cuando nos desesperamos cuando entramos en pánico cuando entramos en exageraciones nos estamos olvidando de Dios la promesa de Cristo las puertas del infierno no prevalecerán contra ella esa es la fe eso es lo que la Virgen vino a pedirnos vamos a pedirle esta en este momento la iglesia siempre ha tenido momentos complicados tal vez es uno de los momentos más complicados de su historia por distintos motivos pero vamos a confiar en Dios vamos a agradecerle a Dios formar parte de este cuerpo místico de esta maravilla que es la iglesia vamos a darle gracias a Dios por tener una madre como nuestra señora que quiso aparecer aquí en Fátima que así sea gracias unidos con toda la iglesia presentamos nuestras plegarias diciendo oh Señor escucha y ten piedad por la iglesia santa y católica presencia entre los hombres de la salvación de Cristo oh Señor escucha y ten piedad por los cristianos de Roma presididos por el sucesor de Pedro que por sus obispos presbísteros y laicos oh Señor escucha y ten piedad por todos los que ejercen algún ministerio o tareas en la iglesia al servicio del reino de Dios oh Señor escucha y ten piedad por los que buscan y no encuentran por los que necesitan esperanza y fe en Dios y en los hombres oh Señor escucha y ten piedad por los que nos reunimos alrededor de la mesa del Señor para celebrar el memorial de su muerte y resurrección oh Señor escucha y ten piedad por los que nos presidieron con el signo del signo de la fe y duerme el sueño de la luz y de la paz oh Señor escucha y ten piedad Señor Dios nuestro que nos congregas para hacernos tu pueblo haz que todos nosotros piedras vivas de la iglesia confesemos nuestra fe y nuestra esperanza en Jesucristo nuestro fundamento y piedra angular que vive y reina por los siglos de los siglos gracias Gracias. 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 Orad, hermanos, para que este sacrificio mío vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, esta ofrenda y concede a los que te invocamos la gracia de los sacramentos y el fruto de nuestros ruegos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque generosamente te dignas habitar en toda casa consagrada la oración para hacer de nosotros con la ayuda constante de tu gracia templos del Espíritu Santo, resplandeciente por la santidad de vida. Con tu acción constante santificas a la Iglesia, Esposa de Cristo, representada en edificios visibles, para colocarla en el cielo para gloria tuya, como madre gozosa por la multitud de tus hijos. Por eso, con los santos y con todos los ángeles, te alabamos diciendo sin cesar, Santo, 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 es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Gozana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Gozana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti. De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, los santos Jacinta y Francisco, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo José, al orden episcopal a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, ¿qué dijiste a tus apóstoles? La paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitase el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitase el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Queridos hermanos, nos disponemos para recibir la comunión al mismo Jesús, recordando lo más importante, estar en gracia de Dios. Los confesionarios del santuario están habilitados todos los días, desde las 7 y 30 por la mañana hasta las 19 y 30 por la tarde. Con toda libertad, como lo permite la iglesia, pueden recibir la comunión tanto en la mano como en la boca. A los hermanos que opten por la comunión en la mano, les pido por favor comular delante del sacerdote y sigamos las indicaciones de los vigilantes. Gracias. 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 Oh Dios, que has querido hacer de tu iglesia, signo temporal de la Jerusalén del Cielo, concédenos, por la participación en este sacramento, ser transformados en templo de tu gracia y entrar en la morada de tu gloria, por Jesucristo nuestro Señor. Voy a bendecir ahora los objetos religiosos que tengan con ustedes, medallas, estampas, rosarios. Dígnate, Señor, bendecir estos objetos religiosos, a fin de que por la intercesión de la Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta Marto, se conviertan en señal de salvación para quienes los usen, por Cristo nuestro Señor. La bendición de Dios, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Queridos hermanos, finalizada la Santa Misa, los invito, como pidió Nuestra Señora, a consagrarnos a su corazón inmaculado, a María, Madre de la Iglesia, a Nuestra Señora de Fátima, a su corazón inmaculado. Antes de esta consagración, los invito esta noche, en este mismo lugar, 21 y 30, para el Rosario Internacional y a continuación de la procesión de velas, acompañando a la imagen de Nuestra Señora. Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, a vuestro corazón inmaculado nos consagramos. En acto de entrega total al Señor, por vos seremos llevados a Cristo y por él y con él seremos llevados a Dios, Padre. Caminaremos a la luz de la fe y haremos todo para que el mundo crea que Jesucristo es el enviado del Padre. Con él queremos llevar amor y salvación hasta los confines del mundo. Bajo la maternal protección de vuestro corazón inmaculado, seremos un solo pueblo con Cristo, seremos testimonio de su resurrección. Por él seremos llevados al Padre para gloria de la Santísima Trinidad, a quien adoramos, alabamos y bendecimos. Amén. Les deseo una santa noche, una feliz peregrinación. Podemos ir en paz.